Con lentes de sol, su cara de preocupación era evidente e intentaba ocultarlo. Rápido y sin decir ninguna palabra, se trasladaba al Tribunal de Garantía en San Fernando. Nicol Moreno no ha pasado buenos días en lo familiar. Su hijo se encuentra posiblemente involucrado en una balacera que dejó a un menor de 16 años en riesgo vital. Ayer, y bajo el asedio de la prensa, se realizó su control de detención. Él, cumpliendo un dictamen de la justicia y no eludiéndola, se entrega en la PDI justamente porque él quiere cumplir con todos los requisitos que le pide la justicia. Y eso es lo que hace, porque ellos tenían que descansar, ellos no tenían ninguna orden en anterioridad. Y lo que hacen es venir a descansar y cuando saben, le llaman por teléfono, le dicen si se puede presentar y obviamente cumpliendo la obligación, se presenta. Varias horas tuvo que esperar Nicol Moreno, mejor conocida como Luli, para poder ver a su hijo. Hablaba constantemente con su abogado. Con familiares. Es que el trámite, que pareciera ser corto, se demoró más de lo previsto. El juez necesitaba un permiso desde Santiago para dar inicio al control. Finalmente, luego de casi dos horas de espera, se dio inicio a la audiencia. Yo he hablado con él, pero obviamente no puedo señalar lo que él dice, porque está dentro del secreto. Pero él está tranquilo, está con la conciencia tranquila, que es lo más importante. Ya ante la jueza, Nicol acompañó en todo momento a su hijo. Fue ella quien decidió entregarlo a la PDI luego de que se evanara la orden de detención. Como madre está súper agobiada, yo creo, con todo esto, pero es un tema muy normal. O sea, cualquier padre estaría igual. De la misma manera, cualquier madre estaría igual. Solo cinco minutos duró el control. El menor debe trasladarse a Santiago. Hoy, durante la mañana, se realizará su formalización en el centro de justicia. A la salida del tribunal, Nicol tampoco quiso referirse al tema. En estos preciosos instantes, está saliendo Nicola Moreno desde la sala de audiencia número uno del tribunal oral local en San Fernando. Nicol, buenas tardes. Con respecto a esta audiencia, ¿cómo han sido estos días para ti? ¿Tú nos podrías contar cómo fue la situación para poder saber de qué se trató todas estas acciones que se me involucraba tu hijo? Estamos muy afectadas, Nicol, con respecto a esta situación. La situación mañana continúa. Esto es una pesadilla. Estos últimos días para ti, para toda tu familia. Va a salir la verdad, ¿cierto? Va a salir la verdad. Yo sufríme eso, chicos. Muchas gracias por la preocupación. Si hasta una señora la increpó por estarla grabando. Vamos a grabar con cámara, ¿no? Ya en su auto seguía esquivando las preguntas de la prensa. No quiero decir nada que aclarar. Hablas de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Quería irse lo más rápido posible Santiago, pero algo inesperado pasó. ¿Dónde está acá? ¿Fue una batería de eso, Nicol? ¿Nicol, tú dijiste que se entregara? ¿Tú lo aconsejaste? Su auto no partía. El diagnóstico, pana de batería. La nube negra pareciera seguir a Luli para donde vaya. Sin embargo, ahí estaba el equipo del matinal Horachil, siempre preparado. Cable por aquí y por allá. Luego de unos minutos, el auto partió. Por favor. Hoy serán horas cruciales para el hijo de Nicol Moreno. En la formalización se leerán los cargos que se le imputan al menor. Los otros dos sujetos involucrados ya quedaron en prisión preventiva. Ahora es tiempo de la justicia de velar qué papel tuvo el hijo de Luli en la balacera que tiene a un menor entre la vida y la muerte. Luli en la balacera